Ya estamos aquí, pues ya hablamos de lo que es la higiene en los palomares, lo acondicionado que están los palomares de Javier López Macías. Ahora vamos a hablar lo que son sus palomas, que como nos ha dicho, tiene 40 años manejando esta línea y que para él son de las mejores palomas aquí en Guadalajara, que han llegado palomas importadas de muchos lados, pero siempre van a seguir también ganando estas palomitas, ¿verdad doctor? Sí, así es, es una línea que se ha trabajado durante 40 años, que las he mantelido, las he conservado. Es una combinación de palomas Sion, Estazar y Jansen de los angelinos, de con Fernando Ángeles Nieto, que vienen a su vez de Mauricio Yemal. Estas palomas me han dado muchísimas satisfacciones y créeme que han fundado muchos de los mejores palomares de aquí de Guadalajara. Yo he visto, doctor, eso que es muy común, donde vayas, ¿de quién es esta paloma que te ha dado buenos? No, pues es de Javier López, el doctor. Entonces sí es muy común oír su nombre en varios de nuestros palomares de la zona metropolitana de Guadalajara. Como dice, que han fundado buenas líneas, es una línea muy buena, que ha fundado palomares, que tienen muchas de estas y les han dado muchas satisfacciones donde separan, en los clubes que separan, ganan. Volvemos, que decían que las palomas ya antes no ganan y pues eso no es cierto, porque estamos hablando de una línea manejada que se ha sabido manejar muy bien en 40 años y seguir ganando, pues es un buen trabajo del doctor Javier. Sí, no es otra cosa más que la selección estricta de los palomas. Es una selección muy estricta en base a los resultados. En base a resultados, se basa usted a la selección, doctor. Así es, definitivamente. ¿Un estándar a la mano o nada? O sea, esa es la selección. Estándar a la mano y selección de resultados. O sea, son las dos cosas. Son las dos cosas. Sí tiene que haber una selección a la mano. Pero lo más importante son los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos, de la última generación de piconas que hemos tenido, viene un palomo muy famoso que se llama el Morgan. Que en las últimas fechas, en varios palomares, tanto aquí en este palomar como en varios palomares de aquí de Guadalajara y también de fuera de Guadalajara, hay más de 100 campeones. Hay más de 100 campeones de ese Morgan únicamente. Estamos hablando de un récord impresionante para tener 100 campeones. Y en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, como está la competencia exigida, como donde hay muchas líneas de palomas muy buenas, han llegado de Bélgica, han llegado de Holanda, han llegado de todos lados, palomas muy buenas, y para que sigan ganando, para que haiga 100 campeones, es porque ha sido muy buen trabajar esta línea, doctor. Ahora, estamos hablando de campeones en club. Aquí tengo el orgullo de tener en las manos algunos campeones metropolitanos que fueron en el 2005, que eran 12,750 palomas las que se competían en ese tiempo. Pero que, bueno, en esta ocasión, este macho, que es el 160, él y su hermana de Nido, llegaron juntos en el vuelo de Ojuelos, compitiendo contra 12,750 palomas, y obtienen primero y cuarto lugar interclub. Hermanos de Nidos. Hermanos de Nidos, por no es casualidad, doctor. Ser el primero, y eso habla, pues, de un vuelo de 160 kilómetros aproximadamente. Así es. Él es bicampeón. Él es bicampeón. ¿En qué distancia? 160 kilómetros. En el calenturiento, el vuelo calenturiento, él ganó el primer lugar, y en el vuelo de 300 kilómetros, vuelve a ganar el primer lugar. Ustedes, yo tengo el gusto de tenerlo en la mano, un palomo muy fuerte, muy buenos brincos, excelente plumaje también. También, como dice el doctor, siempre, pues, la selección va a ser a la mano y con resultados, que es lo más importante. Es una de las, pues, recomendaciones como novatos a nosotros, empezar con buenos animales, ¿verdad, doctor? Que se arrimen con gente, pues, que tenga buenas líneas y que sea honesta como usted. Que sea honesta sobre todo. Yo he visto, usted lo ha visto en el Facebook, que da muchos consejos y ha apoyado la colomofilia, y también por eso vengo a felicitarlo y, pues, a reconocerle también, doctor, de antemano, porque esa labor que hace usted como colomofilo, pues, no cualquiera lo hace. Y a mí me da gusto ver sus comentarios, que le pregunta a gente nueva que va empezando y usted con todo gusto los orienta, y, pues, para eso a mí me da mucho gusto y también lo felicito, doctor. Que siga así. Yo también, en lo poco que sé, también le puedo dar gente, y es muy bonito y hay gente muy agradecida, ¿verdad? Y esto, pues, como le digo, es para fomentar nuestra colomofilia, que es muy bonita. Ahora, ahorita, como les hemos demostrado en otros videos también, está involucrada mucha familia. Aquí no hay condición social, no hay edades, no hay sexos. Aquí la colomofilia, nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, es muy hermosa y se está promoviendo mucho nuestra colomofilia, doctor. ¿Usted cómo ve? Definitivamente lo que tú decías, acercarse a alguien que te oriente, que sea sincero. Definitivamente, este, se requiere de ciertos conocimientos. Afortunadamente, soy médico y afortunadamente tuve la asesoría de un gran médico veterinario, el doctor Juan Jorge Padilla, que yo siempre lo he dicho, que lo que yo conozco de palomas, desde el punto de vista veterinario, yo se lo debo a él, al doctor Juan Jorge Padilla, que es mi apoyo aquí en la salud del palomar. Él viene a revisar mis palomas cada ocho días, porque a pesar de que soy médico, necesito el apoyo de un médico veterinario. Un especialista, doctor. Un especialista, exactamente. Entonces, el conjunto, el equipo, es lo que te hace ganar. A muchos colombófilos, muchos novatos que han venido aquí, nos he orientado. Es tan sencillo y tan difícil la colombofilia, que muchas veces no creen que sea tan sencillo lo que se debe de hacer para ganar. Es muy sencillo y es muy difícil. Es muy sencillo decirlo, pero es muy difícil hacerlo. ¿Sí? Desde lavar el grano, desde seleccionar una calidad de grano, desde lavar bebederos, desinfectarlos, desde poner agua de garrafón. Una disciplina muy grande. A día, a día se debe de lavar el grano. Diario, diario, diario se lava el grano. Diario, diario se recoge. Y diario, diario se le da de comer grano seleccionado y lavado. Con pura agua, lavo, ¿sé, doctor? O le pone yodo o algo. Agua y jabón. Agua y jabón. No nunca lo había oído, doctor, eso de jabón. Pero a jabón de polvo. Jabón de polvo. Jabón de polvo. Sin comerciales, jabón roma. Eso, yo lo llegué a lavar, pero con gotas de yodo, poquita, pero leve. Lo que sucede dentro de la higiene y la prevención. El grano viene contaminado con insecticidas. Sí. Porque le ponen insecticidas para que no se llene de borgozos y de insectos. El grano viene contaminado con fertilizantes. Extremento de animales. Extremento de ratas, de cucarachas, de grillos, de insectos. Entonces, ¿qué es lo que se van a comer las palomas si viene ese grano contaminado? Bacterias, hongos, químicos, fertilizantes, insecticidas. Y luego muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo con nuestras palomas. Y le echamos la culpa a que están enfermas. Les damos cientos de antibióticos, cientos de medicamentos. Y no las curamos, pero otra es la causa. Como pueden ver, pues estos consejos muy útiles de un gran colombófilo como es Javier López. Se dan unos consejos que nos van a servir de mucho porque muchas veces no tomamos en cuenta esos grandes detalles que a la hora de los concursos pagamos el precio de no checar bien. El doctor, pues, gracias a Dios nos está dando esos consejos. Y pues qué bueno que lo transmita a nuestra gente, a la gente colombófila de nuestra ciudad metropolitana de Guadalajara. ¿Verdad, doctor? Ahorita vamos a sacar otro video, si gusta, algo que nos quiera, recomendaciones. Compartimos.